Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre De mi padre No sé quién fue No sé ni de dónde vengo Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se... No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde vengo Listo que fue el chino A la cárcel